qué tal buenas tardes espero que estén muy bien está esperando que Jesús y termine ella dio unas sesiones de vacaciones y fueron impresionantes así que ahí pueden ver el el vídeo que lo puse así que bueno lo increíble la sesión de susista y grabada así que bueno lo pueden ver ahí está bárbaro bueno gracias Susi yo me emocioné puse unas cosas una canción ahí agarré a lo último bueno esto es así gracias a todos vamos a sacar alguna sesión lo único tienen que poner este quiero y bueno la persona que elija si se llega cómo es a cortar algo este lo contacto por privado porque puede puede pasar que se corte así que lo único que quiero que alguien si tiene ganas se va a esperar un poco y se va a poner sacar en vivo ok si es algo muy privado como digo yo se ve por privado sí así que desde ya gracias vamos a esperar a alguien bien vamos a buscar a alguien acá pero en época tengo un coso acá está nos invitará hola 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 bien muy emocionada hola 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 hol o el espíritu que esté dando vueltas según a vos, puede bajar muchos. Puede bajar muchos. Principalmente quiero que el consultante cuando tome la sesión pueda evitar el yo te lo dije, por eso lo sacás, que no hable mucho. Si querés hablar por mí, contá cosas. Después que no haya reprimiento de vos lo que salió en la sesión, lo dijiste porque yo te lo dije. No, quedate tranquilo. No, no, todo bien. Después, podrían hacerse contactos desde ya que sí, puede pasar eso. ¿Se pueden presentar varios o alguien que yo no contacte? Sí, se puede presentar desde ya que sí. Yo igual lo mío es con una referencia con un nombre y un parentesco, un apellido. Y bueno, ¿qué pasa? Necesito un nombre y un parentesco, un apellido, apodo o nada. Es lo único. Cecilia, mi mamá. Bueno, escúchame. ¿Se llega a cortar? ¿Se llega a cortar? Me muero. Te contacto después, dale. Así lo se va. Dale. Desde el otro lado. Yo tenía un chiste, ¿no? Porque a veces me toca gente céntica que me dice no te creo. Bueno, moríte y yo te contacto. ¿Entendés? Pero nada, no necesito caso. Así que bueno. Bueno. Dale, vamos a empezar. Hay que pedirle con mucho amor, cariño. Y lo que viene es un... Yo no soy religioso, me pasa mucho por el espiritual. Y una cosa para cerrar. Todo lo que se va con Dios, si está en luz, no molesta. Que vuelvan y que ven. ¿Sí? Así que bueno. Acuérdate. Si no... Si se corta, te ubico por privado. ¿Sí? Vale. Porque a veces... Y gracias por participar. Sé que estuviste pidiendo mucho, pero a veces tiene que ser. ¿Sí? Gracias a vos. Al falta que se corte la luz. Yo, 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 yo. Cada noche. Ya, buena. Gracias a vos. Vamos. Bueno. Uf. ¿Más? Estoy sintiendo la energía de alguien que es honesta. Es muy buena. Tiene muy buena energía y aparte tiene energía fuerte. ¿Entendés? Como a mí, me ubico en mi lugar, a mí no me pasa nadie. Soy una señora buena, pero ya apenas pediste, ya está acá. Está acá. Yo por lo menos lo que... Vamos a ver qué hable, ¿sí? Escuchame una cosa. Sí. Una señora muy enérgica. Es una señora enérgica. ¿Sí? Cariñosamente. Muy enérgica. Está de acá para allá. Está mirando el quilombo que tiene la pieza de hijo. ¿Vos? Yo no. No, ahora me hice todo. Está mirando acá. Bien. Siento una señora que... Tiene muchísimo amor hacia vos. Es como que tiene más palabras de agradecimiento que de decir cosas. Mi hija no hizo esto. No, ¿sabes por qué? Te me siento porque mi hija se ocupó. Mi hija me bancó. Mi hija estuvo siempre conmigo. Mi hija no me soltó la mano. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Hay algo como hasta de... Las piernas me está mostrando. Acariciarle las piernas. Verle las piernas. Estirarle las piernas. ¿Entendés? Y es como que... Mamá, acostate. No me acuesto. Mamá, acostate. No me acuesto. Mamá, acostate. No me acuesto. Y vos estabas ahí. Y después te miraba y te decía... ¿No te vas a ir a dormir? ¿Entendés? Y es como que... Eso te lo agradece. Se lo llevó. Sí, sabe que fue particular. ¿Viste? Que cuando quería algo... Ella dice... Yo en mi vida cuando quería algo... Arrasaba. No me importaba el mandato de hombre ni nada de eso. Yo... A mí no me importaba. Sí, respetaba mi casa. Pero que a mí me vengan a decir... No dos veces con algo que yo quería y no. Amigo no. Yo era así. Aparte una mujer desprendida de cosas. Buen corazón. ¿Entendés? Si tenía que dar te iba a dar. No te... ¿Sabés lo que es esto? Es... Es el lenguaje simbólico. Es... Es una cadenita y es como que... Es de oro brillante. Es como que hace así la entrega. Eso significa la persona que tiene buen corazón. Que no necesitaba. ¿Sí? Eh... No le vayas a tocar lo que es de ella. ¿Sí? Le decía... No me toques lo que es mío. Porque lo tenía como contadito. ¿Viste? Lo de ella. Y hay algo que... Como yo todo gordito... Nos gustaría... Y es el chocolate. Veo que le... Esto es normal lo que decía. Veo que le gusta el chocolate... Pero el hecho es que vos le toques algo... Que era de ella. ¿Entendés? Es como... Hay como una cajita de bombones. Tocáselo y... Dile permiso. Dile permiso. Lo que está muy agradecida es que... Vos la mantuviste... Dice... Los pies calentitos le mantuviste. Es como frotarlos. Ponerle mediecitas. Ponerles unas... Y no cualquier pantufla, ¿eh? Porque ella sabía que yo tenía como... Algo en los pies. La irrigación. Algo me dice... Como que no le andaban muy bien los pies. Y lo que tiene es... Que... Que te ama. Me está emocionando mucho. Dice... Cortala. Decirle algo lindo. Ya sabe que soy yo. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Dice... Por más que le comentes cosas... Yo estoy con ella. Porque ella sabe que yo la abrazo. Estoy con la puño acá. Y sale. Y yo estoy. Así que... No sé qué me pide. Sí, se me pide porque me llevas acá. Este... Quiere una cosa. ¿Sí? Dice... Si vos vas a querer... Si vos vas a querer llegar a la edad que yo tengo. O que tuve. Quiere que te compres cuando vayas a hacer las compras como un carrito. Porque a veces te ve cinchando mucho. Ojo la cintura. ¿Sí? Que no se haga la pío. Y... Dice... Yo estoy muy contenta con... Porque verdaderamente... Eh... Es muy buena. Y aparte... Eh... ¿Qué es esto? Contame. Eh... Espera, me está mostrando algo que trato de ver qué está sacando. Eh... Ah... ¿Le gusta? Hay algo en tus cajones y es como que le pon... La ropa aparte está ordenada. De ponerle perfumito. ¿Entendés? Mucho perfumito. Pero mucho, dice. Me gusta eso. ¿Por qué? Recorde que por eso te estoy cansando y que por eso se lo perjudico. ¿Qué? Recorde que por eso te estoy cansando y ponse lo perjudico. Le gusta. Escúchame. ella quiere que a veces te ve como muy triste como hoy estoy sola quiere que entiendas que ella está hay algo cuando vos te sentís así fíjate las cortinas es como que se mueven y hay como viento es que ella te está abrazando y a veces el hecho de sentir su perfume porque obvio, está ahí que aparezca no quiere decir que esté mal como es arriba hacia abajo si hay mucho amor y se conecta con el amor es imposible que no se siente ¿sí? y es imposible porque a veces dice, decirle a mi hija que yo también, sabe que esté bien que no me ata, decirle que no me ata porque a veces es como diciendo ay mamá, te estoy pensando mucho sí pensálos, querelos, no los atás si no ellos no tienen problema en eso cuando tienen el cerebro bien, sigamos nunca perdió lo de ser una mujer su forma de ser fina nunca la perdió es como tener a alguien acá que come bien muy educadamente su espalda muy derecha tiene mucho de señora muy fina muy educada como para la mesa de Mirta así está ya quiero darte las gracias porque dice yo al principio no quería y es como ayudar a la mamá en la mesa empujarla un poquito en la mesa ¿entendés? y te agradece que le hayas ayudado a comer un montón de cosas eso es lo que quiero y dice que te ama igual yo también amo no tengo nada para decir no es que te ama gracias es una sensación no, gracias y seguí porque ella ella está bien ¿sí? y dice que no pienses más en que si la llamas o algo está mal no está bien ¿ok? ¿sí? sí ahora te hablo por privado ¿ok? ahora te llamo bueno ¿sí? bueno gracias Leo chau bueno tengo que seguir hablando porque esta madre quiere contarle cosas en privado ¿sí? así que bueno gracias a todos ¿sí? ahora vamos a hablar con esta chica por cuidado así que gracias 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 Gracias.